Estamos en el Hipódromo de Tucumán, donde las tribunas están vacías, las gateras están guardadas, sin embargo la actividad solamente se limita a los entrenamientos de los puras sangres por la mañana, pero en este mes de septiembre no tendremos el gran premio Batalla de Tucumán como cada 24. ¿Se hará la batalla este año? Te lo cuenta Rubén Moicelo, gerente del Hipódromo. Sí, porque es histórico, es tradicional, es algo que ya los tucumanos hicieron propio, si se hacía de todas maneras iba a ser sin público, también iba a ser un poco raro, iba a ser distinto, pero bueno, el solo hecho de no correrlo ya también nos deja un sabor amargo a los que estamos en esta actividad. El turf es un deporte de alta competencia, en realidad no está autorizado en este momento a las carreras de caballo. ¿Se puede pensar en un batalla para otra fecha, cuando esto más o menos se tranquilice, se normalice? El batalla se va a hacer, o sea, el día, yo hoy creo que nadie está en condiciones de decir que ya llegamos el pico, bajamos el pico, creo que todavía estamos en la curva ascendente, y bueno, yo creo que ahí cuando se flexibilice las condiciones sanitarias. Nosotros ya hicimos una carrera, fue por allí del 23 de julio, fue un éxito total, entrenamos un equipamiento tecnológico de alta definición para transmisión, adquirimos una aplicación para que se puedan hacer las apuestas, o sea, estamos preparados para carreras o show de turf sin público. Lo ideal sería hacerlo con público, pero bueno, esperaremos el momento y lo vamos a hacer, el debate se va a hacer, eso no tengo ninguna duda. Gracias.